De alguna manera en este programa todos los personajes públicos tienen un lado B. Es por eso que esta vez Walter Waller nos ha mostrado ese lado. Termino este ejercicio y subimos. Así hacemos la nota arriba. Termino este ejercicio y subimos. Con posiciones claras, con mucha amplitud, sabiendo escuchar. Sos un hombre carismático. La clase popular siempre te ha seguido mucho. Sos de ir a jugar al fútbol, sos de... Es más, yo tengo entendido por ahí. Me desmentí ahora. Es más, hay una persona que es vidente de alguna forma. Alguna vez hasta te ayudó a encontrar un perrito. Yo tengo mucha fe y sé que hay gente que tiene algunos sentidos más desarrollados. ¿No? Sí. Y no va a pasar más de 48 horas que va a aparecer. Y así fue. No estaba lejos. Estaba a cinco manzanas de aquí. Y cuando lo salían a vender, un amigo lo detectó, me dijo y bueno, lo recuperamos. Así que bueno, hay que creer, ¿no? Creer o reventar. Te tendrías que haber acercado a esa persona, ese vidente y le hubieses dicho en época de elecciones. La verdad que no, yo no lo consulté porque creo en el trabajo, creo en los proyectos, creo en los equipos. Y yo conformé un muy buen equipo, tenía para esa elección del 2007 un muy buen proyecto para los salteños que producía cambios importantes y que consolidaba cosas buenas que se habían venido haciendo. Pero bueno, las elecciones son así. Nunca está ganado, es como en el fútbol. Nunca está ganado el partido hasta que se termina de competir y de jugar. Y los salteños confiaron en otro proyecto, en otra persona y está todo bien. Yo sigo luchando. De alguna forma yo creo que te tendrían que a esta altura dar otra apertura porque toda la gente que trabajaba con vos, actualmente hoy la gran mayoría trabaja con Juan Manuel Urtubey. ¿Eso no da un poquito de bronca? No. Buena gente tan capaz que había que llamarla. Si están trabajando para bien de los salteños, si están trabajando para bien de Salta, me parece positivo. No hay que decir yo soy devoto de tal persona y me quedo a la par de esa persona. Si uno tiene vocación de servir, pero llega a los lugares para servir, no para servirse. ¿Qué es lo que más extrañas de ser vicegobernador? Ser vicegobernador en la primera etapa fue muy bueno porque realmente éramos un equipo amalgamado. La primera etapa nos encontró con una Salta totalmente devastada, destruida. Hoy se olvidaron ya cómo estaba esa Salta. A esa Salta la agarró un equipo, una fórmula conducía, el gobernador y el vicegobernador. La segunda etapa fue de consolidación de la primera. Y la tercera etapa fue a donde tal vez empezamos a cometer ya errores. Y a donde sí, algunos funcionarios creían que ser más obsecuente al gobernador, desmerecerlo al vice, de aquí y de allá, le daba réditos. Pero la verdad que no te desmerece quien quiere, sino quien puede. Entonces la verdad que yo a esos funcionarios que tomaban esos caminos de equívoco, los dejaba correr porque tenían carrerita corta y lo están mostrando ahora. Son de carrerita corta. Walter, yo noto que hay mucho vedetismo últimamente en los políticos. De alguna forma, Alfredo es un muy buen marquetinero. Yo sigo con Alfredo, pero bueno, es el primero que se me viene a la cabeza. Amado Vudú ahora va al programa Nico Repeto a tocar la guitarra. Esas facetas distintas que hacen a los políticos. No conocerlo por sus ideas o por sus proyectos, sino por ahí una veta artística o más marquetinera. ¿Vos estás de acuerdo con eso o no? Yo lo que digo es que cada uno debe ser auténtico y debe ser como es. No lo conozco en su vida ni personal ni de funcionario político, más allá de lo que los medios nos muestran a Vudú. Por lo tanto, no puedo hablar. Sí lo conozco en su vida a Alfredo Olmedo. Por lo tanto, creo que todo el momento buscando estar de marketing, de marketing, no es su autenticidad. No es su autenticidad, es su ambición. Tiene recursos, tiene una familia de plata y esa plata la pone en generar una marca registrada de marketing. Por eso puede hacer 40 grados de calor y vuelvo a entrar al Congreso con una campera amarilla. No va a ver si al Congreso le aporta, va a ver si sigue haciendo marketing. Me parece que él no tiene una verdadera vocación política. Creo que se ha metido en un juego a donde a través del capital y de los recursos le permite ser parte del juego. Pero aprovechando esos recursos no recorre la provincia, no construye, no consolida. Y cree que un gobierno se puede hacer desde el personalismo. Y desde el personalismo no se hace gobierno. Te iba a preguntar cuántos amigos había en la política. ¿Tienes amigos en la política? Algunos. Para tu cumpleaños o para el Día del Amigo, ¿quién te llamó de algún político conocido? ¿Te llaman Juan Carlos Romero? No, Juan Carlos Romero, pero no lo llamaba antes tampoco. Ah, no, tampoco. ¿Te llamaban para tu cumpleaños? No, no, no. ¿No te decías feliz cumpleaños, trabajamos juntos? Ya, si nos encontramos. Lo que pasa es que ahí teníamos contacto en el día. ¿Pero ahí no te mandaba un regalo o algo? Sí, seguro que sí. ¿Pero? Seguramente que sí. Cuando estás en la punción te regalan muchos. Ah, pero eso no quiere decir que hay a mitad, te regalan menos. Sí, ¿notaste eso vos? Pero eso es lógico y es entendible. Por eso no hay que confundirse. Lo que no hay que confundirse es que... No, pero un amigo está en las buenas y en las malas. Un amigo. Por eso los amigos se lo hacen en la vida, no en la política. Y esos no te fallan. Eso no se te acercan cuando estás y se te alejan cuando no estás. Se te acercan siempre y están en vuelas y en malas. Y esos son los amigos que al revés, cuando está en la política capaz que se distancian un poquito. Y cuando te ven es para cuestionarte, para criticarte, para decir si te estás haciendo mal porque son amigos, porque te aprecian, porque te valoran. Y ven siempre los errores o escuchan en los demás, lo analizan y tratan de ayudar. Esos son amigos. Los demás son los secuentes, los palmeadores. Sabía bien que cuando había un halago, una palmada, un regalo, lo que fuere, para mi cumpleaños, lo que fuere, se debía a la función y no a lo que sienta o tenga afecto. Cuando una persona humilde de un asentamiento, de un barrio poble, a clase media, sector, te regalamos una torta, un rosarito, una artesanía, salía del corazón. Salía del corazón y eso lo sigue haciendo la gente. Esa gente está siempre. ¿Vos sos amigo de Juan Manuel Urtubey? Le tengo aprecio. Aunque pareciera que no, le tengo aprecio. En política competimos. Si quieres ser presidente, ¿lo apoyás? De acá a la China. Primero tiene que demostrarme que tiene condiciones para ser presidente. A mí no me va a venir. Ah, un salteño se va a gobernar. A presidente lo vamos a ayudar porque primero, para llegar a presidente, hay que construir bastante. Hay que conocerla a la patria, hay que conocerla a la Argentina en su conjunto. Hay que tener un plan de gobierno y equipos para llevarla adelante. Yo lo conocí de jovencito a Urtubey. Debería haber tenido 14 años. ¡Ay, chiquito! Muy chico, adolescente y en un momento de confrontación de sectores internos del peronismo. Y lo valoré, lo aprecié y lo fui siguiendo. Por eso, cuando llegamos al gobierno, fui quien pidió que lo pusiéramos en funciones. ¿Quién buscó que tenga? Por supuesto. Yo busqué que le den responsabilidad y lo volvería a hacer. Eso no te quepa ninguna duda. Que me haya ganado una elección no tiene que llevar a mí sentir que no vale la pena como persona, que es un mal amigo. No, no, me ganó una elección. Tendría que preocuparme o tal vez molestarme, cosa que tampoco lo hago, con quien traicionaron, que hubo traiciones. Eso no hay ninguna duda. Porque no es que ganó él por su virtuosismo y su proyecto y su equipo. Estaba enquistado en el seno de ese gobierno de tercer mandato una cantidad importante de funcionarios que traicionaban y que buscaban otra cosa. O sea, hasta hoy no me ha convencido este proyecto de gobierno y por eso no he acompañado a este proyecto de gobierno. Pero no le tengo bronca, le tengo afecto, le tengo aprecio y le tengo valoración. Como es con Carlos Romero. Yo lo conocí primero a Roberto Romero, al cual le tengo un aprecio, una valoración más allá de las diferencias de edad que teníamos y más allá de que hoy no está entre nosotros. Para mí sigue siendo ese gran ser humano, no ese gran empresario, no ese gran político, ese gran ser humano que el destino hizo, no de más frutos en Salta, porque la vida se lo llevó a los 66 años de edad. Y ahí conocí a la familia, le tengo aprecio y valoración a toda la familia. Y ahí lo conocí a Juan Carlos y yo construí dentro mío una amistad hacia él. Y yo construí una amistad hacia él. Juegue como juegue él, haga lo que haga en política a él, le guste o no le guste lo que yo hago en política. Para mí hay una construcción de amistad hacia él. ¿Qué hace él? Es un problema de él. Mira vos, bueno yo te iba a preguntar cuántas veces la semana entrenas así como para saber. Yo la verdad que me gusta mucho el deporte, siempre, siempre he practicado distintos deportes, jugué mucho al vole y al basque y a la paleta. Sí, los deportes más populares. A la paleta juego y juego al fútbol. Hoy día ya pasaron los años y he estado jugando ayer sábado en la Loma y la verdad que yo mismo me notaba sin fuerza y con falta de aire. 53, pero también tuve un año parado porque jugando a la paleta tuve una lesión, me corté tres ligamentos del tobillo, tuve una operación y un año parado. Me han pasado todas. No, no, son las cosas que la vida te pone cuando vos jugás en la vida, cuando sos artista de la vida. Cuando estás ahí cuidándote tibio no te va a pasar nada. O sea, yo esa lesión en la paleta me muestra de cuerpo y alma. En el último tanto le ponen una pelota que tenía que ir el compañero mío, el que jugaba adelante, el delantero, y veo que vaguea y que no va. Y yo salí corriendo desde atrás y por esa garra que pongo, esa fuerza que pongo siempre en mi vida, tuve el accidente y me lesioné. Pero esa es la vida, el poner garra, el no tener temor y salir adelante. Y cuando te pasa algo, te lesionas, te caes, te paras y sigues. Y eso es lo que estoy haciendo. De hace una semana ya empecé de nuevo al fútbol, empecé de nuevo en el entrenamiento y sigo con mi actividad laboral del sector privado que siempre la tuve y sigo en la política y tratando de aportar mis puntos de vista en este cargo con el que me ha honrado una vez más una mayoría de salteños que el de diputado nacional. Si no serías político, ¿hay otra cosa que harías que te quedó hacer para terminar? Seguir siendo agricultor, es mi esencia. Y es una de las cosas que la política me hizo dejarlo. Vos dejas cosas que querés. No te olvides que yo a los 19 años de edad era un dirigente importante de los pequeños productores. No era solamente el que producía, sino que producía, construía, armaba equipos de productores, organizaciones de productores y luchaba en el ámbito de toda la provincia a los 19 años. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin el lado B. Yo pensé que íbamos a descubrir un talento artístico, que cantaba. No, mira, soy un pata dura, no tengo buena voz, aparte que hablo con mi sola cuerda vocal. No, no, ¿por qué? ¿Tocás algún instrumento? No, no, no. ¿Cocinar? Menos. Comer bien, sí. No, eso no cuenta ahora. Pero en este caso... Pero soy simple, sencillo, buen amigo, laburante, deportista, alegre, pescador. Soy un tipo que soy amigo, soy amigo y buena gente. Bueno, ahí nos quedamos con el señor que es amigo, buena gente y que también hace buena gimnasia. Así es, así que... Bueno, gracias. No, muchas gracias. Gracias.